Bueno y hablando de ríos crecidos, vamos a hablar específicamente de lo que está ocurriendo en el río Motagua, a la altura del rancho El Progreso, ya que Amilcar Rodas nos informa acerca de que este río ha aumentado en las últimas horas su caudal de gran manera. Veamos. Gracias compañero, nos encontramos a orillas del río Motagua, acá en la comunidad del rancho del municipio de San Agustín a Casaguastlán. Bien, como sabemos el departamento del Progreso también está siendo azotado por la tormenta ETA que está afectando nuestro país. Nos encontramos acá con el señor Cordón, quien es vecino de esta comunidad. Buenos días, nos puede comentar. ¿Cómo ve usted el caudal del río Motagua? Pues ahorita a las 5 de la mañana comenzó a bajar el bloque en la creciente. Toda la noche pasó bien, acaba de comenzar a cruzar a las 5 de la mañana. Por lo que se ve, como que comienza a bajar la creciente. No se sabe más adelante cómo va a seguir. Hay que desalojar los que viven a la orilla de las quebradas y a la orilla del río. Estamos acá a un costado de lo que era el puente Orellana, el puente fue destruido por la plena Ágata en el 2010. Pues ustedes tuvieron temor que este río creciera la noche de ayer debido a la contira lluvia. Así es, ellos nos estaban esperando anoche, pero gracias a Dios no se llegó a cabo la presidencia. ¿Qué recomendación le da usted a los vecinos que viven a orillas de este río? Pues que tomen precaución, que el río no es juguete. Y hace 10 años ellos vieron lo que hizo y comienza a crecer el horita. Lo bueno que es en el día y no en la noche.